Hace 8 meses hice un video acerca de los mejores bares del 2021. Tuvimos un poco de clickbait, tengo que aceptarlo ya que solo hablé de los primeros 5, pero en este video se íbamos a investigar un poco acerca de los 50 mejores bares del 2022. Si no sabes nada de lo que estoy hablando, déjame explicarte un poco acerca de qué es esta gran famosa lista de World's 50 Best Bars. Según Wikipedia, es una lista elaborada por la empresa William Red Business Media del Reino Unido. En adición al ranking principal, la organización Galar dona una serie de premios especiales para personas y restaurantes. Entonces, como pueden ver, hay una gran cantidad de profesionales detrás y esta lista se ha estado haciendo desde el año 2002. Y haciendo una pausa, tengo que acotar que para estar en esta lista no solo debes tener un bar muy especial. Tengo varios conocidos que son dueños de bares increíbles que no figuran en esta lista. Y según como cuentan ellos, existe una política o también una palanca para estar posicionado muy bien en esta lista. Pero la verdad es muy poco probable saberlo. Será envidia, será real, como todo en la vida que depende mucho de tus contactos, no lo sé. De igual forma, esta lista da una clara referencia de calidad en cada posición, en cada número. Y se los prometo que en el futuro, este servidor se va a encargar de visitar la mayoría de estos bares. Ya que este año 2022 yo pude visitar tres. Dos ubicados en Nueva York y uno en Miami. ¿Cuáles son esos bares merecen estar en la lista? ¿Qué tal son? Eso ya lo vamos a descubrir. También es importante acotar que los bartenders más influyentes de todo el mundo están detrás de estos bares. Pueden estar de asesores, de gerentes o siendo los mismísimos dueños. Y obviamente yo no trabajo en ninguno de estos bares de la lista, ya que mis habilidades de mixólogo ultra supremo sobrepasan la galaxia. Y ninguno de estos bares tiene la nómina suficiente para pagar mis habilidades cósmicas al servir una Coca-Cola. Ya, 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 ya. Es broma mis bares, saben que sería un honor y un privilegio poder trabajar en cualquiera de estos bares. Y ya basta de cháchara, vámonos a la mantequilla. Comenzamos con el número 50, el Bulgari Bar, ubicado en Dubái. Y es difícil conseguir su entrada ya que en todo el desierto de Dubái está ubicado por acá, por el Hotel Bulgari. Aquí está. Por aquí. En algún lugar de acá. Y en sus redes se pueden conseguir este tipo de contenido como estos coctelazos. Es tiempo de la sinfonía. Qué espectacular se ve esa presentación. Esto es como un coctel clarificado y hasta polvo de oro. No sé, se ve muy interesante. Número 49, Lucy's Flower Shop en Estocolmo. Según su ubicación debería estar en estos edificios, pero lo único que consigo es este coquetel social. ¿Qué otro tenemos por acá? Aquí tenemos el The Office. No sé. Yo creo que debe estar entre estos dos, pero cualquier seguidor de Suecia, por favor, déjenos saber dónde queda. En su Instagram se pueden ver cocteles bien estándar, con poca decoración, pero muy elegantes. Número 48, el Bar Benfitich en Tokio. Dios, trágame tierra y escúpeme en Japón. ¿Por dónde está el bar? Aquí está ubicado, en esta torre. Y lo curioso de Japón es que en muchos edificios, en diferentes niveles, puedes conseguir tiendas, lo que sea, relojerías y pueden haber bares que sí en el octavo piso. Bueno, el bar está ubicado en este edificio. Y en Benfitich Tokio, en su Instagram, se puede conseguir que están celebrando su paz aquí en Barcelona, porque esto se celebró en Barcelona. Y qué cocteles se pueden ver, Dios, esta cristalería, muy curiosa, nunca la había visto. Pero este pana, en concreto, lo he visto en muchos tutoriales, en muchos videos, así que capaz él graba todas esas bellezas que están por YouTube, que he visto muchísimos cocteles de él, en ese bar. Miren qué belleza, Dios, qué clase de esfera. ¡Uff! Tiene flores y todo adentro, nice. Número 47, Employees Only, Nueva York. Este bar sí lo pude conocer, aquí lo tenemos con este toldo verde, Employees Only, para solo empleados. Y a ese bar le hice un video, un short, que lo pueden buscar en todas mis redes sociales. Y increíble, qué clase de bar. Nosotros fuimos de noche, pero aquí tienen una vista de cómo se ve de día. Parece pequeño, pero por dentro es admirable, es increíble ese bar. En el Instagram se puede notar una gran cantidad de cocteles, un estilo. Miren, la música que ponen en ese lugar se la pasa una demasiado genial. Y además, este caballero que tenemos acá, a Joy, es panita también venezolano, es una lacra. Le mando un gran saludo y felicitaciones. Quedaron de nuevo en la lista de los 50. Este bar es de mis favoritos. Mega recomendado. Saltamos al 46, el anticuario, en Nápoles. Y aquí tenemos la bota italiana y el anticuario queda acá en Nápoles o en Nápoli. Opa. Nos saltamos esto. Busquemos las entradas, mi pana. Oye. Y aquí lo tenemos. En esta puerta queda el anticuario. E indagando un poquito más podemos ver estos cocteles. Esto tiene una pinta de un negroni delicioso. ¿Qué tenemos por acá? Chococotrilo. Y esta señora con un mojito de maracuyá de parchita pasándola genial. En sus redes podemos conseguir también... Uh, hielo de diamante. Nice. Se ven que los bartenders trabajan como con una percha súper clásica. O elegante. Si están en Italia, tienen que ir a visitar este bar. Número 45, Galaxy Bar, ubicado en Dubai. Según lo que nos indica el mapa, está ubicado en este edificio. Pero no puedo tener acceso si a la calle específicamente donde se ubica. Pero está aquí. Pero a lo que sí tenemos acceso es a su Instagram. Miren, me llama mucho la atención. Es la etiqueta, el uniforme que tienen. Y su mismo nombre, el Bar Galaxia. Qué elegancia la de Francia. Miren. En redes sociales está muy bien planteado toda la temática. Y no solo en las redes sociales. Miren la forma del bar. Uf, los utensilios, el menú. Miren las mesas. Este sería un bar. El cual me captaría por completo porque yo tengo ese amor con el espacio. Con las cosas así tipo futuristas. Además, esto es una total belleza. Nice. Muy bueno. El Galaxy Bar. Número 44, Carnaval en Lima, Perú. Y aquí tenemos la gran ciudad de Lima. Si acercamos un poco. Lanzamos al mini Raúl a la calle. Y no me aparece la entrada del bar Carnaval. No puedo identificar ninguna de la entrada. Así que asumo que el bar está ubicado en este centro comercial. Pero de igual forma, déjame en los comentarios, todos mis panas en Perú, cómo se le llega a este bar. En su Instagram se puede identificar que usan muchísimo los colores. Son platos muy llamativos. Los cócteles también. Y hay uno de insignia. Hay uno que siempre me ha llamado la atención. Que es uno con un color en el tope. Pero te lo colocan como en una lámpara. Pero de igual forma, miren qué belleza de presentación de todos los cócteles. Y este bar está muy bien representado por este pana, Aaron Díaz. Este es un crack. Un bartender muy famoso. Que además ha sabido llevar la coctelería a otro nivel. Las presentaciones han sido de mis bares que quiero ir a visitar en Perú. Pero de una. Llegandito. Saliendo del aeropuerto, vámonos al carnaval. Número 43. Himcock en Oslo. Y nos vamos a Noruega. Por acá está el bar. En la ciudad de Oslo. En este edificio debería estar. Vamos a lanzarnos. En teoría tiene que estar ubicado en este edificio. Puede ser que esta es la entrada. Pero no tienen como una entrada así hacia el bar bien visible. Pero por dirección queda aquí. Además de ser un bar, también es una destilería. Como podrán ver acá. Esto es una Column Steel. O puede ser un Pot Steel. Capaz las dos. Ya han estado en la lista de los mejores 50 bares desde el 19. Se puede ver. Y muy amables se ven todos esos panas. Cócteles. ¿Dónde están los cócteles? Le Technique. Se ve la construcción del proyecto y todo. Pero muy pocos cócteles. Tienen que subir más fotos los cócteles. Himcock. Número 42. Cochinchina en Buenos Aires, Argentina. Rápidamente volamos hacia Argentina. Oye, y veo que está pegado a Uruguay. La zona donde está el bar. Ok. Dale, dale, dale. Uf. Hay como un pocotón de árboles aquí, ¿no? Lanzamos. ¿Y dónde está el bar? ¿Será este? ¡Ojo! Cochinchina. Perfecto. Qué elegancia. Me gusta mucho el color opaco así, oscuro. Se ve, este era. Qué buena ubicación tiene. Qué buena. Ahí se ve que es un bar amplio, enorme, ¿no? ¿Qué tal estarían en las redes? Cochinchina Bar. Número 42. Ahí están celebrando. Buena onda. Eso. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, esta no es la señora del programa Gran Bartender, ¿verdad? Sí, sí. Tiene que ser ella. Inés. Inés. Uf. Coctelazos. Hoy cumplimos un año. Es que tiene un año el bar. Increíble. Tener un año y ya aparecer en la lista de los mejores 50 es un súper logro. Qué brutal. Así que todos mis panas en Argentina hay que ir a visitar, apoyar este bar. Y me dicen, me cuentan en los comentarios qué tal está. Número 41. Cantina OK en Sydney. Nos fuimos para Australia. Según está ubicado en este edificio, nos lanzamos. ¡Wopa! Ay, no tienen una entrada. Debe ser que está ubicado en cualquier piso, pero creo que se le entra por este pasadizo. Y en efecto, se entra al pasillo y esta es la entrada. Aquí tenemos dos cocteles, el bar. Se ve como que muy acogedor, ¿verdad? Como pequeño. Dios, qué clase de cocteles ese. Tienen como un flameado acá de la crema. O en bar. Tiene hasta su máquina para hacer hielo granizado, ¿verdad? Sí, ahí está. Brutal. Y en sus redes, a ver, cantina OK. Tenemos un poco de Dragon Fruit. Y este es el uniforme de los bartenders con un delantal rojo. Mira, tienen que ir hasta con sus medias como debe ser. Nice. ¡Opa! Estos tres cocteles. ¡Dios! Esto me recuerda a la infancia cuando comía o bebía muchos granizados. Muy bonito. Qué brutal, chamo. Qué brutal. Cada uno de estos bares tienen cosas muy, sabe, muy únicas. Número 40. Red Frog en Lisboa. Y aquí tenemos el país del bicho. El bar está ubicado por acá. Mira, Red Frog Spick Easy. Generalmente los Spick Easy no tienen como una entrada fácil de tener acceso. Y este es otro caso. Yo creo que debe estar cualquiera de estos pisos. Y en presentación de la rana roja de Red Frog. Aquí se pueden ver cócteles con humo. Aquí está parte de su staff. Nice. Muy buena cristalería. ¡Opa! Miren ese garnish de naranja. Está bien robable para los videos. Tenemos más por acá. ¡Uh! Vlog apron así todo rojo. Miren qué chill se ve esa habitación para estar ahí relajado tomándose este cóctel. Degustarlo. Y decir... ¡Sí! Número 39. Locale Firenze en Florencia. Y en la bota de Italia un poquito más arriba podemos encontrar Florencia. Esta es una de las ciudades más bellas que tiene este gran país. Y el bar se puede conseguir en este edificio. Vamos a lanzarnos. ¡Wow! ¿Qué pasa si nos vamos un poco más para acá? ¡Epa! Aquí está. Locale, restaurante, bar. Mira ya estando acá lo que me da es hambre. Me encanta la comida italiana. A ver qué tal está este bar. Se puede notar que tienen una gran presencia en comida, en gastronomía. Miren las pastas. ¡Dios! ¿Qué es eso? Cortan su propio hielo. ¡Gigi! Muy bien. ¡Epa! Aquí tenemos el bar. ¡Qué alto bar pack! Tienen cinco niveles. Aquí están haciendo como producción. Tipo jugos o pre-batches. Miren las mesas. ¡Dios! ¡Qué bonito! Aquí tenemos un cóctel. El Yalobrilla. Cócteles clarificados también. Da la nuestra carta de drink estiva. El pomo vaso. Hoy es un restaurante con bar abierto. ¡Qué belleza! No, no, no. Aquí comiendo, cenando, tomando unos grandes cócteles y viendo el chelo. ¡El chelo! Número 38. Zuma, pero de Dubai. No sé cuántos Zuma hay en todo el mundo, pero hay un Zuma aquí en Miami y es increíble ese restaurante. Pero en cócteles, no tanto. Pero al parecer, este sí y está ubicado en este edificio que está acá. De hecho, el otro bar que estaba en la lista está por acá. Está como en el mismo sector. Este es uno de esos restaurantes que se te va a ir por lo menos tu sueldo de un mes. Nada más en una cena. Pero vale la pena. Vale la pena. Ahora vámonos a hablar. Es de temática japonesa. Tienen los caviares. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese cóctel? ¡Uf! Mira, se sacaron un video y todo en el desierto. Con un limón de gelatina. Nice. Buen ardo, buen ardo. Muy bien. ¿Tal está el bar? Ojo, y estos postres yo los he probado en el Zuma de Miami y es una locura. Esto como se va derritiendo. No, 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 no. Esto es no por pero de comida. Este cóctel tiene en el tope. ¿Qué será esto que está frito? Parece como una pita o un queso. Ay, mis panas, ya me dio hambre. Vamos a tener que ir a gastarnos el sueldo en Zuma de acá de Miami. ¡No! Número 37. A bar with chips for a name. En Londres. Este bar con curioso nombre está ubicado al ladito de este río. En esta casa que está por acá. Eso. Mira, se puede identificar por el triángulo, cuadrado y círculo. Qué entrada tan curiosa. Vamos a certificar con su Instagram. ¿Qué tenemos acá? ¡Ay, Dios! Se ven los colores por medio del uniforme de los empleados. ¡Qué belleza! Miren cómo colocan todo el hielo. Lo tienen ya listo, preparado para los cócteles que me están container. No tiene una presentación, como si fuera un bar normal. Parece como una temática totalmente diferente que nunca había visto. Embotellan sus propios cócteles. Cóctel llamado Odessa con una decoración muy particular. Miren ese vaso colorido. Este bar se ve que es totalmente diferente. Esto es una experiencia por completo. Nada más... Mira esta belleza. ¿Qué hace decoración es esa en el hielo? ¡Ah! ¡Wow! Número 36, Dante en Nueva York. Me da una rabia que mi último viaje para Nueva York no me dio el tiempo para ir a conocer este bar. Sabía que estaba en la lista. Me han hablado muchísimo de él y está ubicado en este edificio. ¡Dante! Lo conseguimos acá. Para entrarle al bar está súper sencillo porque tiene ese acceso desde afuera, el cual me encanta en lo particular. Desde afuera se ve fresco. Miren la decoración de árboles. Vamos a cliquear. ¿Qué tal las fotos? He visto muchos videos de este bar, Dios santo. Para la próxima no te me vas a escapar, Dante. Según me han contado, esta gente hace de los mejores Garibaldis que existen en la ciudad. Y en su Instagram podemos ver esta belleza. ¡Uf! ¡Qué cantidad de Negronis! Me pregunto si son de diferente sabor, variaciones. También tenemos los Bloody Mary. ¡Oh! Y aquí está el Garibaldi que les estaba hablando. ¡Qué delicia! Gente, es solo Campari con naranja. Pero de la forma como se sirve la naranja, hay muchas formas. Hay variantes que te pueden dar como una mejor espuma como tal. Tienen un video aquí en mi canal de cómo hacer un Garibaldi. Pero no te me vas a escapar, Dante. Voy a por ti. Muy pronto. Voy a estar probando ese Garibaldi en persona. Número 35. El bar 1930 ubicado en Milán. Aquí tenemos la bota italiana. Y en el norte se puede encontrar la ciudad de Milano o de Milán. Pero les tengo una mala noticia, ya que la dirección de este bar es hiper secreta. Estos sí se toman con mucha seriedad el tema del Speakeasy, pero a fondo. Para ingresar en este bar está difícil, ya que tienes que conocer al dueño o a cualquier persona que trabaje en ese bar. Y obviamente la experiencia debe ser única, ya que según es uno de los Speakeasy o de los bares clandestinos más antiguos y originales que han existido en toda la ciudad de Milano. Y se puede notar por las fotos que la mixología también se la toman muy en serio. Dios, qué ganas de revelar el secreto. ¿Dónde estará ubicado este bar? Número 34. Overstory en Nueva York. Y aquí tenemos Estados Unidos. Vámonos de una hasta Nueva York. En la isla de Manhattan. Un poquito más abajo tenemos el Overstory. Está en este edificio enorme. Obviamente no va a tener una entrada desde afuera. Qué belleza de bar. Para esto debe tener una vista increíble. Qué buena presentación de los cocteles. También este par de panes me provoca. Y esta es un poco la vista que tienen. Vamos a revisar el Instagram de Overstory. Qué cristalería tan peculiar. El bar tiene un color muy cálido. Te da ese toque como de relajación. Y ojo con el hielo Overstory. Ahí tiene el nombre del bar. Este colorcito tiene como pinta de matcha. Matcha. Sakerato. Ahí está. Of course. Bartenders. On Point. Qué belleza. El uniforme como va acorde con los colores del bar. Se ve que este es un bar muy elegante. Está muy bonito el Overstory. Número 33. Manhattan en Singapur. He escuchado que la ciudad de Singapur tiene demasiados cocteles. 3 bars pero de muy buena calidad. Y este bar está ubicado en esta torre por acá. Vale. No tiene ningún acceso desde afuera. Se ve que debe estar en cualquiera de los pisos de esta torre. Y la entrada está muy Gucci. Wow. Miren qué gran bar. Tiene demasiada presencia. Es como un gran salón. ¿Qué es esto? Y aquí tiene acceso la gente a visitar. Como una celebración en Singapur a Nueva York. Por la decoración que viene de esos cocteles. All right. Uf. Hamburguesa. Qué hambre de hamburguesa. Cocteloskis por aquí. También usan humo. Decoración. Singapur 57. Happy 57. ¿Qué es eso? Tiene 57 años. Opa. Y este coctel. Qué belleza. Está muy bonito en color. Y sí, mis panas. Nada más la elegancia que tienen estos bartenders. El lugar. Cómo se ve. Es tipo cuando vas a tener un fine dinner. Y ojo. Y ojito con los cocteles. Muy bueno. Número 32. Valtrabar en Ciudad de México. Qué buena onda tener un bar mexicano en la lista. Vamos a acercarnos. Wow. Y la entrada de Valtrabar es esta que está acá. Mira, hasta el señor está sorprendido que estemos acá. Miren esa cara. Oh, bienvenidos. Los cocteles. Los cocteles se ven como clásicos. Es un lugar tipo tradicional, diría yo. Qué presentación. Me imagino que te dan los cocteles en botellas y te lo vas a ir sirviendo poco a poco. En su Instagram también tenemos más contenido. Una barra hermosa en forma de L. Me parece que el estilo de este bar tiene mucho como los estilos de cocteles clásicos. Me encantan este tipo de cocteles que son así como transparentes o translúcidos. Así, obviamente, con el hielo transparente se ayuda un montón. Wow. Cócteles con flor de caña. Qué belleza. Está genial este bar. Número 31. Line en Atenas. Y aquí está Atenas en el sur de Grecia. Vámonos para arriba. Y el bar debe estar ubicado en este edificio que está acá. Al parecer no tiene entrada. Debe ser por acá. Pero no se ve que el bar esté por afuera. Lo que se ve son unos panas aquí arreglando el carro. Debe estar dentro del edificio. O el ingreso es por acá, mis panas. Pero no tiene una entrada física desde afuera. En su Instagram podemos ver cocteles tipo Modo Mary. Como los Bloody Mary. Tenemos este que es cremoso. Uf, ¿con té? What? Ah, es con café. No era té, es con café. Café molido, debe ser eso. Un martini con miel. ¿Qué será este palillo? Esto tiene una pinta de Bramble. Y aquí tenemos un gran plano del bar. Creo que también por acá tienen el café. Y es tipo bien característico así de decoración de Atenas, ¿no? Número 30. Swift en Londres. Está ubicado en la parte más rumbera de Londres, que es Soho. Aquí hay una gran cantidad de bares, de clubs, de todo. Y el lugar debe estar por... Esta es una perfecta ubicación. Termina esos cócteles y al lado hay una hamburguesería. ¡Dios! Vamos a revisar. Esto pareciera que fuera una champaña o un French 75. Vámonos a su Instagram. Pudimos identificar muchos cócteles, muchas sonrisas. Pareciera que los bartenders acá trabajan con mucha buena onda. Muy bien ahí el carving creando sus propios hielos. Cócteles en la calle, hijo, con el staff. ¡Yeah! Número 29. Maybe Sammy en Sydney. Nos vamos de nuevo para Australia. Y pegadito al agua tenemos aquí el bar Maybe Sammy ubicado en este edificio. ¡Opa! Y no está ubicado en ningún piso. Aquí tenemos la entrada de Maybe Sammy. Bar con una gran iluminación. Los bartenders usando chaqueta blanca. Y también casco de moto. Dios, Ave María, por Dios. ¿Qué clase de espuma tiene ese cóctel? No, mera container. Qué delicioso, mis panas. Qué delicioso son los bares y los cócteles. ¿Qué tenemos en su Instagram? Por acá, Martínez. Veo Martínez. ¿Qué es esto? Un lobby boy. Qué delicada esta decoración. Pareciera un panal de miel. Y miren este bol de oro. Coctelazo se ve. Impecables. No, miren, miren. Trabajar en chaqueta blanca es bien difícil. Ya que tienes que trabajar súper clean. Súper pulcro. Y los cócteles se ven súper brutales. Muy bien. Número 28. Argo en Hong Kong. Y aquí se puede ver que está pegada a toda la bahía. Y el bar está ubicado en un gran hotel. Ahora me pregunto. ¿Estará en todo el tope? ¿Dónde está esta piscina? ¡Dios! ¿Qué clase de bar es este? La estructura que tiene el bar no tiene ningún tipo de sentido. Qué belleza esas lámparas. La cristalería, la presentación. No. ¿Qué cuartos son estos? No, 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 no. Estamos ante una joya de bar y restaurante. En su Instagram se puede ver a todo el staff celebrando. Cuando tu bar se posiciona en cualquier puesto de la lista, te llegan a dar esta bufanda roja. Además de una placa que se pone en el bar. Y es estos gomis ahí. No, 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 no. Esta foto está trucada. Dios, qué belleza. Y te ponen un QR code en todo garnish. Estos papeles son comestibles. Qué gran opción para visitar en Hong Kong el bar Argo. Miren esos cócteles. Número 27. Tres monos en Buenos Aires, Argentina. Y aquí tenemos el bar de los tres monos. Está en toda la esquina. Y se puede notar el emoji de los tres monitos en toda la puerta. Este bar tiene una inspiración japonesa. Los cócteles tienen mucho color. Se ven deliciosos. Y un buen middle finger ahí para ustedes. En su Instagram colocaron su posición número 27. Y podemos ver una decoración con bastantes luces LED. Se ve como para celebración. Como para irse a beberse saboroso a bailar. Me gusta mucho la temática de eso de los tres monos. Me pregunto el por qué habrán agarrado esa inspiración para el nombre. Los tres monos. Los cócteles se ven on point. Miren qué belleza. Uff. No pasa naranja. Número 26. Zaycar en New Delhi. Nueva Delhi creo que está ubicada en Pakistán. Y el bar lo podemos conseguir por acá. Ya va que se nos fue. Creo que está por acá. Ojo, aquí está la señal Zaycar. Me imagino que debe ser este segundo piso. Y se le entra por alguna puerta por acá. Y por su Instagram Zaycar India. Aquí tenemos unos cocteleskis. Uy, miren esta crusta. Se ve genial. Me pregunto si el cóctel Zaycar será su cóctel insignia. ¿Lo promueven o no lo promueven? Miren qué belleza de copa. Qué presentación. Y la verdad es que con tantos cócteles ya se me hace demasiada agua la boca. Miren esa belleza. Número 25. Número 25. Kumiko en Chicago. Saltamos hasta Chicago en los Estados Unidos. Vamos a acercarnos a ver dónde queda ubicado el bar Kumiko. Déjame alejarme un poco. Bueno, al parecer está en todo el edificio. Debe tener una entrada diferente. Y el bar. Uy. A los amantes de la comida japonesa, esto es para babiarse. El restaurante Ubar me da una onda como de elegancia. Aquí seguramente va a predominar los cócteles con espíritu de arroz. Obviamente el sake. Estos sándwiches cuadrados son súper famosos en restaurantes japoneses. Un sándwich normal, pero más esponjoso y bien cuadrado. Ven que son bien cuadrados. Esto es una perfección. Comida combinada con un buen cóctel y a decir Itadakimasu. Número 24. Tropic City en Bangkok, Tailandia. Vale, donde se puede conseguir la ciudad tropical en todo Tailandia. Nos acercamos a... El lugar. No tiene un letrero así principal donde se puede ingresar al bar, pero... Esta es la puerta que creo es donde se entra al Tropic City. Aquí se pueden ver muchas botellas de ron, incluyendo flor de caña, ron diplomático, cócteles en boles con esas orquídeas tipo coctelería tiki. Uff, qué belleza esta entrada. Nice. Confirmado. Pasando este portón, van a llegar al bar. La presentación de este cóctel está impecable y se nota que tratan de colocarle bastante sabor como de ron tropical. De ahí viene su nombre, obviamente, Tropic City. En su Instagram podemos ver que hay muchos colores, se nota bastante la presencia del tropical, de los saborosos, vamos arriba, de la fiesta. Y este cóctel... Me encanta la cristalería, se llama Skywalker y... ¿Qué espuma es esa? Tienen vasos tiki, obviamente, hay ron. Hay tropical, tiene que haber coctelería tiki. Y tenemos uno de sus bartenders partiendo la... Dale, al doble shake. Número 23. Satan Whiskers en Londres. Qué guapa la serpiente de los canales de Londres. Vámonos al bar de los mostachos de Satán. Wow. ¿Dónde estamos, mis panas? Esto se ve... ¿Qué? Parece muy underground, ¿no? Sí, esta es la entrada del bar. Satan's Whiskers. Y parte de la decoración. Aquí tenemos un ciervo con unos cuernos. Vamos a ver qué tal su Instagram. Miren, tienen los cócteles por publicación. Que sí, el Balmoral, el Voodoo Lady, Jamaica Blackbird. Parece una piña colada. Sí, básicamente son los bartenders con los cócteles. Dios, ¿qué es esto? El Daisy Chain. No se ve que tenga un tipo de decoración diabólica. Creo que es más que todo un nombre bien llamativo. Pero los cócteles se ven impecables. Se ven bien clásicos. Mira la limpieza de la cristalería. Tiene muy buen hielo. Parece un bar muy modesto. Pero se nota que en la coctelería debe estar muy elevada. Número 22. El Art Boy en Nueva York. Este bar era otro de los que le tenía el ojo puesto la última vez que fui a Nueva York. Y no pude. Así que está en la lista de que tenemos que ir a visitar este bar. Y la entrada está, al parecer, este edificio. Y acabo de leer que una de las características del Art Boy es que no te vas a esperar un gran letrero en la parte de afuera. Esto es más como un tipo bar de barrio local, ¿saben? Miren la selección de botellas y por esta reja se puede identificar que es la misma entrada que estábamos viendo por acá. ¿Dónde está esto? Esta cosa que está acá. Es lo mismo. Miren esa belleza de hielo picado. Y si quieres un pez globo, también lo tienes. ¿Cómo me pude perder este bar? Ahora, si estás en Nueva York, tienes que ir a visitarlo. Número 21, Café La Trova en Miami. De toda la lista, este es el bar que más conozco. Ya que, primero, está muy cerca de mi casa porque yo vivo por aquí en Brickell. Y está ubicado en calle 8. La Trova es, digamos que es el mejor homenaje en bar, en restaurante, en comida, en tradición que se puede llegar a tener en Miami. Con toda la cultura cubana, mis panas. Aquí uno se la pasa espectacular. Y aquí está Café La Trova y toda esta calle que pueden ver acá es calle 8. Hay una gran cantidad de cafés, de clubs, de restaurantes y con mucho acento cubano. Mis panas, este restaurante es de mis favoritos. Café La Trova es increíble. Todos los bartenders trabajan de una manera impecable. Son muy buena onda. La comida es... No. Qué delicioso. Si fuera por mí, este sería el puesto número uno de la lista. En Café La Trova vas a probar el original Daiquiri, el original mojito, el verdadero cóctel clásico cubano hecho por verdaderos cantineros. Y obviamente, aquí tenemos a Papadole, a Julio Cabrera. Este es el máster que creó el bar. Tiene muchísimos años en coctelería y ha creado una joya. De verdad, mega recomendado, mis panas. Si llegan a venir, me echan una llamada. Epa, es hora de la trova y nos vamos a beber unos mojitos. Número 20. Baba Aurum en Atenas. De vuelta a Atenas y muy cerca de la Acrópolis de Atenas, aquí conseguimos el bar Baba. De hecho, si nos acercamos un poco más y caemos... Es una pena. Se ve cerrado, pero es este local que tenemos acá. De hecho, hay unas calaveras ahí tomando cócteles. Se nota que es un bar urbano y, por lo que dice en la descripción, tiene más de 14 años en la industria. Es un bar con mucha tradición, con mucho éxito y con cócteles increíbles como estos que vemos acá. También se nota como un poco tropical, ¿no? Qué colorazo. Y ojo, que nada más con el nombre Baba Aurum. Aurum quiere decir ron. Tiene que haber el trópico por ahí. Oh, y aquí tenemos un ron plantation. Muy bien. Qué brutal. Miren, esta foto es del 2020, cuando ya estaban en la lista de los 50. Y esta es la placa que yo les digo que cuando la ganas, generalmente los bares la colocan ahí mismo. O en la entrada del restaurante bar o la colocan ahí en la pared junto con las botellas. Muy enardo. Y acabo de notar un detalle muy genial. Las cocteleras tienen el nombre del bar. Miren, Baba Aurum. Hasta el Jigger tiene un buen diseño. Muy bien, muy bien. Número 19 de Klumsys en Atenas. ¿Y qué pegados están? El del puesto 20 y el puesto 19. Ya que de Klumsys, que está ubicado acá, yo debería de trabajar ahí, por cierto, ya que yo soy muy torpe. A una calle hacia abajo se puede conseguir el Baba Aurum. O como se diga, pero están a una cuadra. Vale. ¿Cómo será la entrada de este bar? Y esta es la entrada al bar de los torpes. Al bar de The Klumsys. En presentación el bar está impecable. Miren esas copas, la cristalería, el color claro. Siempre le va a dar un toque más delicado al bar. Qué belleza de color verde este cóctel. Y aquí en el fondo se puede notar. Oye, el logo de los mejores 50 bares. Esa es la bandana que les expliqué antes. Que te la dan roja. Todos tienen esa bandana del mismo color junto con la placa. No tiene ninguna forma de identificarse que es el bar, pero bueno. Y ustedes saben que son torpes. Vamos a ir con el Instagram. Pero obviamente eso es por nombre. Torpes no son. No hay ningún torpe en esta lista, créanme. Buena selección de rones. Aquí tenemos unos premios. Uf, la de Hendrix. Esta coctelera parisian es de mis favoritas. Hace un sonido delicioso. Miren esa rocaza de hielo transparente. Ojito con esta decoración de clumsies. Y te dan como una paleta con diferentes mermeladas. Sin quadruple, that's a clumsies way. Estás viendo cuatro veces. Esa es la manera de los torpes. Qué colorazo tiene ese cóctel. Número 18. Florería Atlántico, Buenos Aires. Estoy casi seguro que habíamos hablado de florería Atlántico en el video pasado de los mejores 50 bares del 2021. Y esta es la entrada. Qué belleza de calle, pibe. Ah no, aquí está la entrada de florería Atlántico. Oh baby, ahora sí. Tienen una gran selección de vinos y también puedes comprar ramos de flores. No, qué cracks. En su Instagram se puede notar que tienen una gran cantidad de staff. Yamanas Old Tom, me imagino que esto es un filtro. Colocan el hielo y van sirviendo el cóctel. Y se va a ir agarrando una temperatura fría con el pasar del líquido. Qué nice. Oh, claro que sí. Ya recuerda esta cara de estos panas. Congratulations. Otro año en los mejores 50. Es todo un honor. Número 17. Koa en Hong Kong. Wow, Hong Kong es otra metrópolis que me muero por conocer. Miren esa cantidad de rascacielos o edificios grandes. No, es una locura. Vale, perfecto. Te encontré. Eso fue más rápido que pensaba. Un letrero muy minimalista. Y me imagino que esta es la entrada a Koa. Hielo transparente. Aquí tenemos la puerta. Uy, qué belleza. Blue agave, jabalí. Ah, esto es como un bar con temática mexicana, me imagino. Koa, Koa, Koa. Y de hecho está en el mismo logo, mis panas. La Koa es esta herramienta que se utiliza para sacar el agave de la tierra, que tiene una hojilla súper afilada. Qué buena onda se ve este bar. Imagínense todos esos chinos, todos esos clientes bebiendo mezcal y tequila como locos. Wow. Pero se ve que aquí hay unos buenos cocteles y buenos bartenders. Ahí está. Qué belleza. Se ven que están dando una presentación a todas sus botellas por medio del Instagram. Y enhorabuena, muy bueno. Opa, miren ese coctel con patilla. Nice. Número 16, Dream Con en Roma. Este es un bar en pleno corazón de Roma. Es que de hecho tienen el coliseo ahí al lado. Según la dirección es este edificio que está acá. Y está inspirada como en los 70, ¿verdad? Ese tipo Miami Vice o algo asiático Vice. Qué minimalista y qué belleza de bar tienen. Aquí se puede ver que es un tipo bar chill. Tienen su música con su DJ. Miren las butacas y ese bar oscuro. Wow. Tienen luz funky en los baños para que se lancen unas rumbas ahí. Y en el hielo de este coctel se puede ver dibujado hasta un Kong, como un gorila. Yo que soy amante de todas estas luces LED. Me gusta así que el bar tenga como su toque elegante y también futurístico, diciéndolo así. Número 15, Salmón Gurú en Madrid. Encontré. Estabas un poquito más afuera. Ajá. ¿Dónde estás? Salmón Gurú. Ah, está cerrado. Pero no se preocupe, nosotros lo vamos a abrir. Qué cantidad de luces, Dios. Es súper funky. Y obviamente aquí tienen un dragón. También la cristalería está súper especial. Aquí tenemos un beetle. ¿Y esto qué es? Esto es un marciano con una cabeza de mojito. Mucha variedad se puede ver en este bar. Qué brutal. Miren, aquí tenemos una abeja y también un pescado. Qué excelente presentación el de este dragón. Lo quiero para mi bar. Enhorabuena a todos los tíos y tías del Salmón Gurú. Número 14, BKK Social Club en Bangkok. Todo lo que contenga Social Club, esto me imagino que debe ser como un tipo country club o algo así, algo bien exclusivo. Al parecer está al lado del río, ¿no? ¿Dónde estamos? El Chachum Hotel. Debe ser un bar de hotel, ¿no? BKK Social Club aquí lo tenemos. Un Sacerac aquí debe ser exclusivo. En su Instagram podemos revisar más coctelería, hasta diferentes presentaciones de tacos. Miren lo brutal que se ve un hielo personalizado. Eso se puede hacer con esas estampas de bronce que se colocan en el tope. O no sé si son de bronce, pero ese material que suelo hacer contacto con el hielo se empieza a derretir, dejando estos grabados mega profesionales. Eso, así me gusta. Miren esa sonrisa haciendo ese coctelazo. Qué delicadez, qué perfección. Miren ese bar. Ya estas son palabras mayores. Miren esa belleza. Wow. Esto es 5 estrellas a 1. Número 13, el Hanky Panky en Ciudad de México. Glorieta de las Insurgentes. Plaza animada con estatua del Sereno. Aquí tenemos el bar. Por acá. El Hanky Panky Cocktail Bar. ¿Cuál será su entrada? Lo vemos en esta calle. Wow. ¿Será que está un poco tipo Speakeasy Bar? Más que la entrada de un bar, pareciera que fuera un centro comunitario. Pero el bar debe estar dentro de este edificio. Ya que tiene una pinta de ser clandestino muy grande. Ok. We are Hanky Panky. Uy. Qué colorazo. ¿Qué tenemos en redes? A ver. Deliciosa presentación. Esto es una latinoamericana. Campar Infuse con piñi café. Aquí tenemos a estos panas celebrando el del 2021. Y se viene una nueva placa. Qué gran fotaza. Miren. Haciendo un buen throwin. Y aquí dándole unas últimas gotas a este cóctel. Mira, no estamos tan lejos a los del Hanky Panky. Invítenme. Vamos a hacer unos videos. Ese bar se ve. Bellísimo. Número 12, Jigger and Pony en Singapur. Tengo entendido que el nombre Jigger and Pony es ese tipo de Jigger. Que es como más pequeño. Que es como un caballito. Pero hay que preguntarle a los dueños. Que es un matrimonio, por cierto. Bueno, según este bar está ubicado en un hotel. Esta es la calle. Y posiblemente está ubicado dentro de este edificio. Jigger and Pony además de tener estos grandes bartenders. Mírenlos. Uy. Ahí pasando la buena onda. Vamos, cracks. Qué bonito. Esta decoración está. Vale. Limón. Limón. Esto puede ser una naranja y una cereza. Qué belleza de copa martini. Ese es un Korean Boil Maker. Las burbujas le da un toque. Miren qué espectacular. Qué limpio se ve un bar. Aunque yo lo prefiero full de gente. Con los utensilios y los bartenders ahí rockeando. Pero así también le da ese toque de paz. Cuando se le toman fotos a los bares así. Sin nada de gente. Solo para admirar su estructura. Me encanta. Número 11, Handshake Speakeasy en la Ciudad de México. Qué genial se siente que en esta lista hayan bastantes bares en Latinoamérica. En pleno corazón de Ciudad de México. Nos fuimos. Tiene una pinta que está en este edificio. Vamos a revisar el Insta. Se ve que tienen una gran atención en los detalles. Los cócteles están impecables. Miren qué está haciendo este pan acá. Me gusta cómo colocaron a los bartenders en el medio. Y los cócteles y las formas de preparaciones. O toda la producción de las bebidas a los lados. Se ve bien simétrico. Está genial. Aquí en Villa les tengo mis panas en México. Ya que pueden ir a gozar de este bar. Puesto número 10, Alquímico en Cartagena, Colombia. Alquímico cuenta con una pasada de ubicación. Están prácticamente al lado del mar. Alquímico. Aquí está. Experimentos sensoriales. House Cocktail. Al parecer tienen diferentes niveles. Y una barra 360. O una barra así cuadrada. No. Y de hecho tienen otra barra en el tope. Aquí se puede apreciar mejor. Tienen cuatro barras en toda la parte central. Y también un rooftop. Aquí tenemos a todo su equipo. Pero ¿dónde están los cócteles? Ajá. Cocktailoski. Aquí tenemos un Selva Martini. Se ve muy colorido. Tipo, te vas a encontrar con muy buenos cócteles. Y además una buena vibra para pasar la rumba. Claro que sí. Número 9, Katana Kiren en Nueva York. Y este bar es sencillamente brutal. Les hice un video y todo. Lo pueden conseguir en mis redes. Está ubicada en una buena zona. Miren. Todos los punticos amarillos son bares. Literalmente hay como 38 bares alrededor. Y este edificio que está acá es el Bar Katana Kiren. Vamos a colocarnos. Upa. Esto que está acá. Y aquí lo tenemos. Este bar es muy bueno. Este Martini. Lo probé en la caja. Y súper fuerte. Pero delicioso. Y obviamente lo que les había dicho de los sándwiches japoneses que son cuadrados. Delicioso. Y una de las cosas especiales de este bar es que los cócteles están bastante enfocados como el tipo de Highball. Como con whisky, diferentes sodas. Delicioso. Tienen una gran cantidad de variaciones de ese tipo, de ese estilo de bebidas en particular. Como este. El New Highball. El Light and Savory. Haku Vodka. Benedictine Celery. Y muchísimas más. Y aquí está el dueño y creador del bar. Maza. Es súper pana. Lo único malo es que no me dio las gracias por el video que le hice. Capaz ni lo vio. Obviamente fue un video en español. Pero la pasa increíble. 10 de 10. Si están en Nueva York y no conocen este bar, tienen que ir. Pero mira, sí. Número 8. The Conout Bar en Londres. Este bar está ubicado en una zona hermosísima de Londres. Es que mira todo ese verde. Y si caminas unas tres calles, te vas a encontrar con el Hotel Conout. Ahí es donde está el bar ubicado. Acá. Miren esa belleza de entrada. Y este hotel junto con el bar tienen más de 15 años de tradición. Este bar se ha hecho muy famoso también gracias a este pana que se llama Agodragos. Su forma de servir los martinis es muy característica. Se ha hecho muy viral en las redes sociales cuando agarra el vaso mezclador. Y empieza a servir un martini clásico. Pero sube bastante todo el vaso mezclador para crear una línea larguísima. Y una de las cosas curiosas es que la forma de la copa cóctel hace que no salpique tanto. Y este es un bar hiper clásico. Refinado. Miren, hasta perros tiene. Pero miren qué belleza. Es muy, 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 muy clásico. Bar número 7. The Two Schmucks en Barcelona. Y por cierto, ese nombre significa dos imbéciles. Y aquí tenemos el bar en esta gran calle de Barcelona. Por aquí donde están pasando estos panas en motos. Two Schmucks. Y aquí en las redes que nos pueden ofrecer. Tenemos aquí un cóctel con rosemary. Dice que tiene mantequilla. Scotch. Tiene gran presentación. Muy buena. Oh, a mí. Yo soy amante de los cócteles con espuma. Muy sabroso CBS. La tendencia que hemos visto últimamente de colocar las goticas de aceite en el tope de los martinis. Por sus redes no me ha atrapado mucho la verdad. Habrá que ir a Barcelona y ver el por qué están en esa gran posición. Posición número 6. Double Chicken, please. En Nueva York. Regresamos a Nueva York. Y el bar está ubicado en este edificio. Por acá. Y aquí lo tenemos. Esta es la entrada del Double Chicken, please. Podemos ver como un color dorado en el restaurante y en el bar. Que es esto. Y esto. Ay, chava. Aquí le meten duro a la comida, ¿no? Y aquí está lo que nos gusta. Los cócteles. Miren esta decoración con una forma de pizza. Está muy original. ¿Qué es ese cocodrilo, vale? ¿Eso es un vaso o qué? Vámonos a sus redes sociales. Aquí tenemos su Instagram. Una mini burger. Y están usando prosciutto como garnish. Te vas bebiendo el cóctel y vas comiendo ahí un poco de jamón. Nice. Aquí tenemos más cócteles. Según leí, la referencia de este local le da mucha importancia a la comida. Obviamente Double Chicken, please, hace referencia a que me des un doble de pollo. Así que seguramente hacen un gran maridaje entre el sabor de la comida y los cócteles. Número 5, Little Red Door en París, Francia. Y ver la Torre Eiffel nos identifica que estamos en París. Vamos directo hacia el bar. Aquí tenemos la entrada del bar. Pero no veo la puerta roja. Debe ser que la puerta está interna y aquí la tenemos. Oh, sí, 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 sí. Se entra por ese pasillo blanco y azul hasta la puerta roja. ¿Qué podemos ver en este bar? El display o el back bar se ve bien, se ve elegante. Los cócteles on point. Si nos vamos a sus redes sociales tenemos aquí el número 5 festejando la entrada del bar. También leí que este ha sido uno de los mejores bares hablando de sustentabilidad. También tienen la fama de tener los ingredientes más frescos. Creo que hasta tienen un jardín o algo por el estilo. Miren la presentación de ese cóctel. Y si quieren saber los ingredientes, para eso yo estoy haciendo este video. Para que puedan asistir a sus redes sociales y siempre, casi siempre, colocan la receta debajo de los posts. Así que todos mis panas, si están en Francia, vayan a visitar este bar y me dejas en los comentarios de este video que te ha parecido. Número 4. Licorería Limantour en Ciudad de México. Este bar tiene una gran tradición estando en esa lista de los mejores 50. Y lo tenemos ubicado por acá. Aquí está, en todo este edificio. A primera vista se ve como un bar muy limpio, ordenado, buenos cocteles. Esta es la entrada. Aquí están los bartenders trabajando. Un par de premios de los mejores 50 bares. Cóctel con sandía. Qué genial. Se ve esta presentación con una hoja, teniendo algo arriba que no lo identifico. Cóctel con espumita. Y en sus redes, aquí los tenemos celebrando, que están en el puesto número 4. Y este bar ha recibido a muchas leyendas del bartending, como lo son el gran Eric Lorenz. Aquí tenemos a Luca Cinali. Este italiano tiene años en la coctelería. ¡Opa! Y mira a quién tenemos aquí, el gran Julio Cabrera también. Miren la presentación de este coctel. Tiene pinta de ser cacao, pero no. Esto es un píxtle. O también llamado mamey. Por redes sociales no se puede apreciar mucho qué es lo que lo coloca en el número 3. Debe haber un porqué. Pero desde afuera se ve como un bar muy limpio, ordenado, muy bonito. ¡Oh! Aquí tenemos otro italiano. Este pan es valentino. Y lo pude llegar a conocer a este pan en persona y me hizo como un taikiri negroni. Delicioso estando en Café La Trova. ¿Qué presentación tiene este cóctel? Mira, una copa nicanora con una buena roca de hielo. Y ese color que te provoca beberlo completo por medio de la sandía. Se ve espectacular ese cóctel. Comenzamos con el podio. Número 3. Zips en Barcelona. Vamos a echar un ojo en qué parte de Barcelona está ubicado el bar. ¿Dónde estará la entrada? Aquí lo tenemos. Estas puertas de vidrio. Zips. Y por cierto, la traducción de Zips es Sorbos. Imagínate llamar a un bar Los Sorbos. Está sabroso. Sí he escuchado muchísimas cosas de este bar acerca de la presentación en los cócteles. También de la experiencia que es única. Miren el tipo de cristalería que se maneja acá. La textura de esos cócteles. La presentación. Y podemos tomar, por ejemplo, esta cristalería. Miren como la boca la tiene muy delgada. Colocando este garnish que pareciera de esas ofrendas que te dan en la iglesia. Parece algo así. Una pera. Esta vajilla para líquido. Un cóctel está muy original. Muy artístico. Este fruto parece una ushuba colombiana. Uy, el negroni y este hielo. Creo que es hielo u otra cosa con naranja. Lo vamos a ver más adelante en sus redes. Magnífico se ve este bar. Vamos a revisar qué tiene por acá en su Instagram. Y uno de los dueños de este bar es el gran Simone Caporale. Es una personalidad completa. Estamos hablando de un bartender de élite. Ha trabajado en los mejores bares del mundo. Le ha creado la carta de cócteles a los mejores bares del mundo. Es una locura todo lo que ha podido aportar ese pan en la industria. Súper merecidísimo el top 3 a este gran bar Zips. Número 2, Tayer Plus Elementary en Londres. Y después de ver tantos bares, ya estamos a solo dos. ¿Dónde estará este bar ubicado? Vámonos. Y en esta calle londinense, en todo el frente, podemos ubicar el bar. Y esto no es un bar convencional. He escuchado muchísimo acerca de la experiencia que te puedes llevar por acá. Donde no se enfocan tanto en la presentación de los cócteles, sino mucho más en los sabores. Obviamente esto es algo que todos los bares se enfocan a hacer cócteles geniales. Obviamente que tengan una buena presentación y un muy buen sabor. Pero según lo que dicen, la experiencia que te puedes llevar acá, dependiendo de la temporada que esté, el año, es una locura. Los detalles que te puedes llevar. Solo miren estas presentaciones nada más en los alimentos. Mira cómo colocan las botellas en esta isla. Este es el bar. Muy diferente a un bar totalmente tradicional. Uf, miren esta presentación. Está de locos. Yo estoy que me como el plato también. Vale, vámonos para su Insta. ¿Qué tenemos acá? Unos cócteles, un vasito corto. Me parece demasiado curioso cómo tienen el bar o la estación donde están las botellas. Está súper curioso. Y aquí tienen el bar número 2. Tayer más Elementary o Plus Elementary. Llevado por este par de cracks. Felicidades, congratulations. Y ahora vámonos con el puesto número 1. Y el mejor bar, el número 1, es el bar Paradiso en Barcelona, España. Qué gran ubicación tiene ya que está pegadito al mar. Vámonos para acá. La entrada de Paradiso, aquí está. A primera vista el bar se ve sensacional. Además de que la presentación en los cócteles y la experiencia que te puedes llevar acá sí es completamente de otro nivel. Creo que este es el Martini de Iceberg, que es como sobre enfriado. Una locura. Y otros cócteles tenemos aquí. Este con una forma de árbol. Caballo de Troya. Y no solo es la presentación de la cristalería. La forma como crean los cócteles también es única. Y aquí tenemos su Instagram. Solo con bajar 5 fotos ya nos ponen en toda la cara esta preciosidad. El Voyager. No, no, no. Mira qué presentación. Para ir al espacio. Qué hermosura. Qué clase de presentación es esta. Guau. Ellos tienen un par de videos que se hicieron virales creando una nube. Como pasando la nube desde donde se producen las burbujas hacia el cóctel. Y es esta que está acá. Miren. Y va a ir goteando, aportándole sabor al cóctel poco a poco. The Cloud. Se llama. La nube. El cóctel. La nube. Qué clase de bares hemos podido ver en esta lista. Si quieres que te traiga la del próximo año. La del 2023. Quiero ver este video con por lo mínimo 2.000 likes. Mínimo. Si no hay 2.000, no les traigo la próxima. Ha sido un video largo. Me ha encantado hacerlo. Queremos ver esos bares. Así que vamos a ligar para que el próximo año se pueda salir. Y poder asistir a todos esos bares. Y traerles mi reacción desde el bar. Ha sido un placer. Cuídate mucho. Y como siempre nos vemos en las barras. Chao.